Habla conmigo, habla conmigo, tu tienes tu documento, pero que yo no se nada, mi hermano, creo que es el operativo que viene, tu tienes tu documento, no, yo no tengo nada, tranquilo, que yo lo que me llame por ti no voy a pasar más de ahí hermano, eso es verdad, yo no tengo nada conmigo, porque ellos te persiguen, ellos me persiguen, ibas rápido, claro, y la realidad, eso fue, es que no estás claro de uno, tienes ni que atrás de uno, es el único que ha caído atrás de mi fue de tu, vos uno mataste y no estás atrás de él, con 100 de uno, te conoces, es policía? Adiós. 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 Música ¿De qué te lo acusan a él? ¿De qué lo acusan? ¿De qué te 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 lo acusan? Ya tengo una de las plantas, estoy seguro. Gracias por ver el video.